Bueno, pues como lo prometíos de Uda, aquí os he dejado preparado un vídeo explicativo de cómo hice el vídeo del carnaval para Chignano 2021, desde el proceso creativo de la idea hasta la publicación de la misma, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues explicando un poquito cómo surgió la idea y lo que es la parte creativa de la misma, a finales del año 2020 tenía claro que había que hacer un vídeo del carnaval, promocionando el carnaval, un carnaval que no se iba a vivir, que no se iba a realizar como todos los años, pero que algo iba a haber. Finalmente, pues por desgracia no ha podido ser así. Entonces tenía bien claro que había que hacer un guión y ese guión lo tenía que leer, lo tenía que locutar a alguien con nuestro acento, un acento galetano, acento del sur, y más nuestro, hacerlo más nuestro. Y por ello, en primer lugar, pues pensé en Ramoni. Ramoni, como ya conocéis los que conocéis, tiene una voz grave y una voz potente, y creo que era el idóneo, y aparte había realizado el último pregón del carnaval, que es el que se pudo hacer en el año 2020, antes de que todo esto pasara, y bueno, pues estaba encantado con colaborar y podíamos contar, era un 100% que podíamos contar con él. Y en base a eso, en base a raíz de hacer el guión y pensar en él, pues recordamos que él salía como el dios Melkar, en su pregón hizo él como el dios Melkar. Y entonces de ahí surgió la idea de ponerlo como él hablando, haciendo que apareciese en el vídeo, hablando con el dios Momo. El dios Momo es el dios del carnaval, y entonces de ahí surgió la idea de colocar a Ramoni en el monolito, en el punto mágico de Chiclana, hablando ante la inmensidad de entre el mar y el cielo, pues hablando con el dios Momo. Mi idea, una vez escribiendo ese guión, era pues traer a muchos carnavaleros conocidos, y carnavaladores Chiclana, para hacer ciertas escenas durante el guión. Esto finalmente, como todas las cosas que pasan, al final en tu cabeza es de una forma y después sale de otra, y así fue. Es que tenía pensado grabar una escena, y es que me he acordado de ti porque es que la tengo pensada, es que es para ti simplemente, es solo para ti, porque es que está liado, que no puede. La semana que viene podemos... No, tampoco, ¿no? Bueno, venga, venga, vale. Chulísima la escena, la que tengo pensada. Del vídeo del carnaval. Que saliste el año pasado. Ya, ya, ya. Ya, bueno, bueno, venga, no pasa nada. Hasta luego. Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego. En esos momentos es importante no perder la calma, y estar tranquilo, y pensar que todo va a salir estupendo. La fase de producción probablemente sea la más complicada y la que más tiempo lleve, porque hay que conseguir todo, que si conseguir disfraces, conseguir a los personajes que tú quieres grabar, los escenarios, permisos correspondientes, cuadrar horarios y días jornadas para grabar con esas personas, y en fin, probablemente sea lo, junto con la idea, sea lo más complicado del proceso de realizar un vídeo o un proyecto. Una vez que ya has completado esa fase de producción, tienes a todos los actores o las cosas que quieres grabar localizadas y organizadas, sabiendo en claro, llega el momento de grabar. Así hasta los barrentes, pero tan tristes por no recoger papelillos. Y ahí habría una paradita, ahí habría la bauxita esa, la paradita. ¿Y cuánto hasta tres sigo? Siempre seguirá bonita, cuando llegue al canal. Dime. Más intensidad, ¿Por qué esta tierra vive el carnaval? Sus 365 días del año, con pandemia o sin ella, porque mientras nuestro corazón siga latiendo a con mi platillo, nuestra chiclana siempre seguirá bonita cuando llegue al carnaval. Normalmente, esto, cada uno lo hace a su manera, pero a mí me gusta grabar la locución brevemente, es decir, tener la voz en off, si es un guión, tener la voz antes de rodar. Hay gente que lo hace al revés, a mí no. ¿Por qué? Porque si yo soy el que escribe el guión, yo sé perfectamente qué es lo que voy a rodar. Sí que es verdad que hay algo que no haría, ya que al tener a Ramón y actuando, o sea, diciendo el texto en la playa, en el monolito, en el punto mágico, tuvo que hacer playback. mi intención de hacer playback fueron dos. ¿Por qué me decanté por hacer grabar la locución cuando él mismo dice, el texto lo narra él mismo en la playa y lo estoy grabando? Primero, por el sonido. No vas a conseguir la vida como se consigue un sonido en un estudio que se consigue un sonido en el exterior, como se consigue. Y segundo, para evitar que se tenga que aprender de memoria el texto y le resulte más fácil. Quedó bien, pero en realidad lo que se escucha realmente cuando está Ramón y hablando o actuando es esto. Evidentemente, está bien disimulado aunque reconozco que no está al 100%, no está realizado de la mejor manera pero con el sonido del agua, del viento y después la locución y la música pues bueno, suena algo, queda algo bastante bien, aceptable. Porque mientras nuestro corazón siga latiendo a bombo y platillo ¿Cómo se debería realizar en realidad las grabaciones o las actuaciones? Pues evidentemente como está la escena del Molina. Ole, ole, ole ya está aquí el sereno. La escena del Molina está grabada con un micrófono inalámbrico que es el que tengo yo aquí también ahora mismo, lo estoy utilizando. Sí que es verdad que la frase de él es más corta por lo tanto es más fácil memorizar pero bueno, al final creo que la mejor solución es que el que vaya actuando pues se memorice el texto por lo muy largo que sea pues es lo que toca. Al fin y al cabo si quieren que quede algo 100%. No, 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 no. No, 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 no. Spera, perdona, piscines. He no apagado el teléfono. Agostillo, agostillo eh No, a la agostillo que no va a entrar Vale Vale Pepe, la puntita era más en la misma La puntita, la puntita era un pedido de suave las puntitas cada cosa como para poner puntitas y cortarlas bueno pues hasta aquí la explicación del vídeo del carnaval de Chiclana, espero que os haya gustado no tenía tampoco tantas imágenes tampoco tenía pensado hacer un making of así un poco improvisado, vale, pero bueno si os gustan este tipo de vídeos, dejar un comentario me gusta, compartir, vale por las redes sociales y así todo lo tengo en cuenta para en los próximos proyectos documentar un poco más todo el proceso de cualquier proyecto que haga de este tipo o de otro ámbito así que nada, muchas gracias también a todas las personas que han hecho posible el vídeo del carnaval son muchas las que me han ayudado así que nada, nos vemos en el próximo proyecto, ya saben si necesitan algún videógrafo o persona que graba algún vídeo que necesitéis para alguna empresa proyecto, aquí estoy, vale nos vemos en la próxima, chao gracias por ver el vídeo del carnaval